Hola, ¿cómo están? Nos conectamos nuevamente con todos ustedes y en este caso con una diseñadora gráfica y también de modas, Juliana Becchetti, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a mi casa y bueno, acá les voy a mostrar un poco de lo que estoy haciendo con Juliana Becchetti. Bueno, un poco podemos decir que sos emprendedora, una persona que se animó más allá de que te recibiste ya hace unos años, pero que también te animaste a largarte con esto que es lo tuyo, que nosotros estamos acá visualizando un montón de cosas que son muy lindas que ya vamos a estar mostrando de la gente. Bueno, muchas gracias y la verdad que a raíz de la experiencia que obtuve trabajando en otras empresas me dio el ánimo y bueno, ahí tuve la inquietud de largarme sola, independizarme y bueno, es lo que hago todos los días, el emprendimiento y estoy realmente enamorada porque me apasiona crear las cosas que hago, así que estoy muy entusiasmada. ¿Vos sos oriunda de otra localidad? Sí, soy de Pozo del Molle, apenas terminé el secundario me vine a estudiar acá a Villa María, el primer año viajaba, en el 2010 ya hace bastante tiempo y bueno, el segundo año que tomé diseño indumentaria empecé a estudiar, ya me vine a vivir porque se complicaba con los horarios y el tema de cursar, así que hacía las dos carreras a la vez y bueno, me recibí muy pronto de diseño gráfico, después en 2015 me recibo de diseñadora indumentaria y al mes ya entré a trabajar en una empresa en el área de diseño, lo que me dio muchísima escuela en cuanto a cosas buenas y cosas no tan buenas para implementarlo en lo que es ahora el emprendimiento. Estudiaste en Bellas Artes, mientras estabas estudiando ya más o menos, ¿podías visualizar a qué área o en qué rama querías abocarte o la misma práctica y el mismo estudio fue haciendo que vayas mutando? Y la verdad que siempre estuve fascinada por el diseño de moda y ahora, o sea, lo que es crear estampas digitales con la computadora, todo lo que es digital me fascina, usar la compu y los programas de diseño y después verlos plasmados en las telas es como algo muy satisfactorio y o sea, fui como jugando en el tiempo y aprendiendo y ahí me fui dando cuenta porque al principio yo quería estudiar diseño de indumentaria, siempre en secundario dibujaba casas, me gustaba todo ese tipo de cosas y después cuando vi que era más orientado a lo que es diseño digital, me anoté y me inscribí en diseño gráfico y diseño de indumentaria siempre lo hice por un gusto de las prendas, digamos, de las telas. Terminaste de estudiar y estuviste trabajando para una empresa, ¿en qué momento decidiste empezar a trabajar sola o emprender tu recorrido un poco apartado, no, de trabajar para alguien? La verdad que estuve hasta el cuarto año y ya me di cuenta que quería crear algo propio porque bueno, ya en algunas cosas de la vida uno cumple un ciclo y se da cuenta que hasta tal punto llegan las cosas, así que bueno, me fui muy bien de la empresa, ellos me súper comprendieron y bueno, ya necesitaba como ejercer mi potencial en lo mío, en verlo plasmado en cosas creadas por mí. ¿Y qué fue lo primero con lo cual iniciaste? Bueno, de hecho nosotros acá por ejemplo podemos ver algunos de los almohadones, estamos utilizando parte del decorado también para el programa. ¿Con qué comenzaste primeramente cuando te independizaste, digamos? Bueno, me independicé, también lo quiero aclarar gracias a la ayuda de mi papá que me permitió comprarme las máquinas para que yo pueda estampar y lo primero que se me ocurrió para invertir el capital fue en telas, estoquearme en telas y arranqué con una colección de remeras estampadas para lanzarlas en el verano porque yo esto todo lo inicié en octubre, así que en diciembre lancé la primera colección de remeras con estampas exclusivas, hice una escena de fotos muy lindas. Ah, perdón, ¿hablamos de diciembre 2020? Sí, y bueno, la verdad que impactó muy lindo, también hice unas bikers que en ese momento estaban de moda, así que se vendió muy bien y después lancé lo que fue la colección de almohadones que la verdad que me encanta y lo disfruto mucho, cada detalle porque cada almohadón tiene algo distinto y algo diferente en cuanto a estampa y detalles de jugar con las telas, con las texturas, con los colores, con todo eso. ¿Y vas creando o viene X persona y te dice, bueno, quiero algo que tenga que ver con este color, con este diseño para ambientar X lugar? ¿O vos vas creando y lo vas ofreciendo y la gente te va pidiendo? ¿A través de dónde se contactan con vos? Claro, primero lo que hago es lanzar una colección y distintos modelos de almohadones y después la gente me va haciendo pedidos de los combos o sets que yo voy armando también porque juego con los colores, generalmente los más clásicos y hay otros más jugados que después les voy a mostrar, los que están de moda. Y si no, también a veces me piden con frases personalizadas, como ven acá, que esto está estampado, es una tela blanca, entonces la gente me pide una frase, para el día de la mío hice muchos modelos diferentes que decían más amor aquí y ahora, entonces con la plancha lo sublimo y bueno, después lo confecciono, todo listo. Y ahora el full es Instagram, así que mis redes son huliebeconcepto, con C, y ahí pueden encontrar todos los modelos y si, bueno, llegado el contacto más estrecho, podemos hacerlo en WhatsApp, que ahí tengo también el catálogo de empresas, que se ven todos los modelitos. Recién hablabas esto de lo que está de moda, ¿cuáles son las tendencias ahora? Estamos entrando ya en lo que es primavera-verano 21-22, que uno lo llama así cuando habla de las tendencias en ropa. Bueno, en el caso de los diseños tuyos, ¿cuáles serían estas tendencias que se vienen? Bueno, las tendencias nuevas, ahora para lo que es el verano, vienen colores bastante fuertes. Se va a generar como la tendencia de los 90, todo lo que son, bueno, este color viene muy a full, lo que son los verdes fuertes, los mostazas, y bueno, también está siempre la línea neutra, que son los colores claros, arena, blanco, natural, siempre como manteniendo, porque hay que tener los dos perfiles, el tranquilo, para que la gente que le gusta mantener esa onda más baja, o lo más jugado, que muchos se animan a la estampa, y bueno, todo eso. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿vos trabajás de manera individual, o quizás trabajás con alguna diseñadora de ambientes para determinados lugares? Y trabajo de manera individual, la verdad que en este momento estoy creando yo todo, hasta la confección del mohadones, lo que sí tercerizo es la ropa, porque, bueno, no cuento con una máquina profesional, eso sí lo hace otra persona, que le da el detalle final, para que la prenda que confecciona profesionalmente, digamos. Todo lo otro, todo lo que está armado y lo que se ve, está creado por mis manos. Gracias, Julie. Bueno, muchas gracias, y bueno, espero que les guste toda la colección.